Fabio Yacante. Fabio, ¿qué edad tenés? 34. ¿Y cómo está compuesta tu familia? Mi familia está compuesta mi señora, mis dos nenas y el varoncito. Ajá, o sea son cinco. Cinco en realidad. Cinco. ¿Actualmente dónde están viviendo? Nosotros estamos alquilando por allá por la chuta. ¿Acerca de Ciudad Jardín, por ahí? En la chuta 7 ya. Ah, en la chuta 7. Ajá. Sería curioso, ¿cuánto más o menos pagan el alquiler? Y nosotros estamos pagando ahora en la actualidad, por esa vivienda, estamos pagando entre mil pesos. Y bueno, están pagando la cuota de acá. Es a parte de los impuestos. Claro, y la cuota de acá es de... De 500 pesos. De 500 pesos, es el plan progreso. Sí. Pero en unos meses ya dejan de pagar el alquiler. Exactamente, exactamente. Ya si Dios quiere la Virgen, supuestamente decían que en noviembre van a entregar las casas, y bueno, hasta noviembre el quedaremos allá y bueno, nos vendremos a vivir. Recién los venía mirando a Bolleto, a tus nienes. Sí. Y es caro de contento, ¿no? Ya está casi terminada. ¿Cómo la ves a la casa? Ah, se ve linda, espectacular, por lo menos. Simple vista como se ve, se ve hermosa la casa. Así que bueno, puede ser que sea pronto la entrega, porque uno, las ansias que tiene de vivir y tener nuestra casa, bueno, es fabuloso. No solamente para uno, sino para cualquier familia. Claro. Y para ustedes, familia joven, con tres chicos, muy lindos los chicos. Sí. ¿Qué les representa tener la casa propia? Sí, nos representa muchas cosas, porque ya de una ya vamos a tener nuestra casa, lo va a facilitar un ejemplo, la parte del alquiler, que ya no vamos a estar pagando solamente mil pesos en un alquiler, más la casa de barrio, ¿viste? Y de ahí se los, supuestamente, se los va a abrir muchas puertas, en el sentido de ya teniendo nuestra casa, ¿viste? Ya vamos a optar por otras cosas más, ¿viste? Ya que esos mil pesos que estamos pagando en el alquiler, lo podemos aportar a la casa nuestra, ¿viste? Claro, claro. Bueno, para la Navidad se supone, ha dicho el gobernador, que van a tener la casa. Sí, Dios creerá. Así que, la sidra y el pan dulce acá. Ah, sí, no, de una, sí, a tirar la casa por la ventana, de una. Gracias Fabio, felicitaciones. Gracias.